Vámonos a la tienda de Dolores General porque vamos a estar ahorrando en sonidos ciertos. Esta semana la tienda de Dolores General tiene la oferta para los productos Dr. Pepper, Canada Dry, Pepsi o Mountain Dew a 3 por 9. Así que vamos a estar escogiendo el sabor que tú prefieras. Y la oferta termina mayo 18, o sea, hoy día es sábado, donde hoy día es sábado también vamos a estar eligiendo el cupón de gastamos 25, ahorramos 5 dólares extra. Háganos una Pepsi y tenemos cupón digital de cuando compramos una bebida y un cheto, nos van a estar descontando 3 dólares. Así que a clicar esos cupones no se los olviden estar chiquiendo el código de barra del producto para que puedas estar ahorrando. Vamos a estar añadiendo dos productos que están a 4.50, pero esta semana la tienda de Dolores General los tiene a 2 por 8. Para estos productos no tenemos cupón digital. Puede estar añadiendo el sabor que usted prefiera. Así que en estos productos están 3 por 9, este está a 3.45 que es el más económico y los Get Rate están a compramos 2, nos quedan a 8 dólares. Así que en total que llevamos en estos productos son de 20.45. Necesitamos algo más para agregar a nuestra canasta para llegar a 25 y nos descuenten extra 5 dólares. Adicionalmente tenemos la oferta para estos productos. Si tú quieres estar llevando estos, aquí nos dice que están a compramos 3, a el otro nos queda completamente gratis, ¿ok? Pero a comprar 4 y 1 gratis. Así que ya si tú quieres agarrar de estos productos, o prefieres estar agarrando de estos productos que están a 1.40, vas a estar agarrando 5 de ellos. Te van a estar descontando un cupón digital de 1 dólar para estos productos. Cuando compras 5 de ellos del Powerade. Y nos vamos a estar yendo al área donde están las pastas y los cepillos de dientes. Mi tirada era estar agarrando de los cepillos que están a 3.35. Tenemos cupón digital de cuando compramos 2, nos descuentan 4, pero no hay. Vamos a estar escogiendo estos productos que están a 3.25. Recuerden estar escondiendo el código de barra del producto para que veas qué califique. Nos agarramos 2 de ellas para completar 25 dólares. Así que esta es toda mi compra. 3 productos, 2 a Gatorade, 2 pastas de dientes y los Monchies a 3.25. Aquí ya completamos la compra de 25 dólares o más. Vamos a estar sumando todo. Las sodas 3 por 9, los Monchies 3.45, los Gatorade están a 2 por 8. Así que ponemos más 8. Y nos faltaron, no, ya está todo. 26.95. Unas digitales de cuando gastamos 25, vamos a estar ahorrando 5 dólares. 21.95. Vamos a estar descontando cupón digital para las sodas y los Monchies. De cuando compramos una soda y una sabrita, nos descuentan 3 dólares. 18.95. Descontamos de las pastas, menos 4. Y vamos a estar pagando 14.95. Espero que todo nos salga bien. Aquí van a estar poniendo su número de teléfono. Y pues aquí le va a estar saliendo a cuánto va a ser pagoso. Y aquí está mi gente, 14.95 con taxes 15.93. Aquí está, por si usted necesita soda. Recuerden que usted puede estar combinando su oferta como mejor le parezca. Un ahorro de 19.75. Y aquí están todos los productos. Así que suerte, recuerden que esta compra es solo para hoy día, sábado 18 de mayo en la tienda de Dollar General.